Somos la fuerza ganadora, siempre campeones, siempre primeros Con el final seguiremos adelante, porque podemos Con la confianza y la actitud positiva que tenemos Hará que siempre seamos campeones Vamos todos, juntemos nuestro esfuerzo, cantemos alegres, cantemos Somos la fuerza ganadora, siempre campeones, siempre primeros Somos la fuerza ganadora, siempre campeones, siempre primeros Con la confianza y la actitud positiva que tenemos ¡Evoleador! 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 ¡ ¡Evoleador! ¡Evoleador!